Yo, Yo-Kai Watch Yo-Kai están aquí Siempre con problemas están por donde sea Molestan siempre aquí a cualquier hora Pierden tus cosas en una lavadora Los más traviesos del lugar Siempre con locas ganas de jugar Cuenta con mi amigo, no hay nada que perder Conectar a... ¡Medalla Yo-Kai insertada! Yo-Kai, Yo-Kai Watch Amigos sobrenaturales para encontrar Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un Yo-Kai Yo-Kai, Yo-Kai Watch Yo-Kai, Yo-Kai Watch Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un Yo-Kai Watch